Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Marta Fernanda Sobranes Grimaldo, soy coordinadora académica del Encuentro Académico. En esta mesa está conmigo a mi izquierda la Secretaria General del evento, Tania Elizabeth Espejo Sánchez, está el Vice Secretario General Ángel Duriel Murguía Díaz y está la Secretaria General Adjunta de Servicios de Conferencia, Arianna Centeguillo Coronel, y nosotros vamos a presidir el día de hoy la reunión plenaria. Habiendo dicho esto, le cedo el uso de la voz a nuestra querida Secretaria General, Tania Elizabeth Espejo Sánchez, Secretaria General de esta primera conferencia de modelo de Naciones Unidas para el Consorcio Universitario de Jalisco, Jalisco Mún 2023. Muchas gracias. Buenos días, delegados y delegadas, a los cuerpos de prensa, al staff y al honorable presidio que nos acompaña el día de hoy. Es un honor estar aquí con ustedes y quería comenzar con una anécdota. En mi primer MUN, en Anuncento 2021, la Secretaria General en su discurso mencionó una frase que hasta hoy tengo en mi corazón. Los jóvenes no somos somos el futuro, somos el presente. No podemos ignorar que el mundo enfrenta desafíos significativos, desde la crisis climática hasta la pobreza, la desigualdad y los conflictos internacionales. Sin embargo, lo que hemos demostrado aquí es que juntos tenemos el poder de cambiar las cosas. Como futuros líderes y ciudadanos globales, nuestras acciones y decisiones marcan la diferencia. La reunión plenaria es un momento significativo, ya que es el compendio de lo trabajado a lo largo de estos días, en los cuales hemos tenido la oportunidad de presenciar el compromiso, la pasión y el esfuerzo de cada uno de los delegados representando a sus respectivos países. Han debatido, negociado y trabajado juntos para buscar soluciones a problemas complejos. En este proceso han aprendido a comprender diferentes perspectivas y a buscar un terreno común para avanzar hacia un futuro mejor. Como delegados han experimentado la importancia de la diplomacia y el diálogo. Que esta experiencia sirva para recordar siempre que la paz y la prosperidad dependen de nuestra capacidad para trabajar juntos. Sigamos siendo ciudadanos globales activos, promoviendo la justicia, la igualdad y la sostenibilidad en nuestras acciones diarias. Al regresar a sus centros universitarios, en sus clases y posteriormente en su práctica profesional, no olviden lo aprendido aquí. Sean críticos e innovadores, líderes empáticos, comprometidos con su entorno. No dejen de luchar a pesar de lo difícil que pueda parecer. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias. Gracias, delegaciones. En este momento les pido a todas y a todos que por favor se levanten de sus lugares. Vamos a hacer el honorable minuto de silencio dedicado a la oración y a la meditación. Por favor, se les pide que guarden una postura diplomática. Gracias. 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 Gracias, delegaciones. Pueden tomar asiento. En este momento me permito presentar ante el foro a la mesa directiva del Consejo de Seguridad, por favor, en la presidencia a la señorita Ivonne Arriaga Osnaya, en la vicepresidencia al joven Ángel Emanuel Hernández Cruz y a la relatoría el joven Alejandro Rodríguez Lomeli. Les pido, por favor, que pasen aquí al frente. Vamos a empezar con esta sesión de la presentación del Consejo de Seguridad. Le pido, por favor, al joven Alejandro Rodríguez Lomeli que pase a hacer lectura de su resumen ejecutivo, una disculpa, de su resumen de relatoría, por favor. Durante los días 4 y 5 de octubre del año 2023, tomaron lugar las elecciones de trabajo del Consejo de Seguridad en el marco de la primera edición de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para el Consejo Universitario de Jalisco, con los tópicos 1, los niños y los conflictos armados, y 2, la situación de Ucrania, contando con una participación de 17 delegaciones. Del día miércoles 4 al jueves 5 de octubre, las delegaciones abrieron y discutieron el tópico 2, la situación de Ucrania, en la cual cada delegación tuvo un minuto y medio por orador para presentar su discurso. Con 10 votos a favor y una abstención, se aprobó la resolución, resaltando la reintegración de afectados por el conflicto y la asistencia humanista como soluciones al tópico. El día jueves 5 de octubre, los delegados enfrentaron una situación de crisis derivada de la invasión china en el archipiélago de Kinmen. Después de dos boletines informativos, con 11 votos a favor, se aprobó un proyecto de resolución, en el cual se acordaron como principales medidas el despliegue de los cascos de azules en Kinmen para la evacuación civil y el alto temporal movimiento naval para lograr establecer el diálogo. Gracias. Muchas gracias, relatoría. En este momento, le cedo el uso de la voz a la presidencia del comité, a Ivonne Arriaga Osnaya, para que haga la siguiente presentación. Muchas gracias. A continuación, hago un llamado a la Delegación de Portugal, representada por Eroba del Carmen Olmos Pérez, estudiante del Centro Universitario de la Costa, quien dará lectura a la primera parte del resumen ejecutivo de la creación del Consejo de Seguridad sobre la situación de emergencia. El Consejo de Seguridad El Consejo de Seguridad, en su sesión extraordinaria, consciente de la invasión ejecutada por la República Popular de China en el archipiélago de Kinmen, tomando en cuenta la movilización de un portaaviones procedente de la base naval de Busan, sede del comando de las fuerzas navales estadounidenses a la isla de Kinmen, velando por la seguridad de la población civil de los Estados miembros, buscando resolver este conflicto de la manera más rápida posible para evitar perder vidas de cualquier civil o participante de la movilización naval, afirmando que la promoción y el mantenimiento de la seguridad, el orden y la paz son la prioridad del Consejo de Seguridad, así como la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Ha acordado proceder de la siguiente manera. Movilización de la población civil en riesgo. Comprometido a la movilización de los cascos azules como tropas oficiales de las Naciones Unidas en el archipiélago de Kinmen para ejecutar la evacuación de la población civil de áreas vulnerables por el desplazamiento naval de la República Popular de China en el archipiélago. Gracias, delegación. En este momento le cedo al uso al vicepresidencia del comité, Ángel Emanuel Hernández Cruz, para que dé el siguiente anuncio. A continuación, aún no han llamado a la delegación de Gana, representada por Antonio Fajardo Gutiérrez, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que dará lectura a la segunda parte del resumen ejecutivo de la declaración del Consejo de Seguridad sobre la situación de emergencia. Acepta la iniciativa de asilo a la población civil desplazada de las zonas afectadas para la movilización naval de Estados miembros, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República de la India, la República Federativa de Brasil, siempre respetando el protocolo de migración de cada una de las legislaciones involucradas. Solución pacífica de controversias. Hace hincapié en la disposición de la República Popular de China y Estados Unidos de América a pausar la movilización naval por un lapso de 24 horas con la intención de lograr una mesa de diálogo diplomático bajo la mediación de Suiza. Hace un llamado a los Estados Unidos de América a levantar las medidas de restricción y control a las importaciones y exportaciones hacia la República Popular de China, así como las tarifas y aranceles durante el lapso de las 24 horas correspondientes a la mediación. Acoge con beneplácito la creación de una mesa de diálogo con sede en la delegación de Suiza para la resolución de la problemática. Decide seguir ocupándose de la cuestión. Gracias, delegación. En este momento le cedo el uso de la voz a la presidencia del comité para que continúe con la moderación. Muchas gracias. Hago un llamado a la delegación de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que dará lectura a la primera parte del resumen ejecutivo de la resolución del Consejo de Seguridad. Gracias. Consejo de Seguridad. Observando con gran preocupación la situación en Ucrania, habiendo examinado el papel que han tomado múltiples estados en los conflictos entre la Federación Rusa y Ucrania, profundamente conscientes de los efectos directos que los ciudadanos tanto de la Federación Rusa como de Ucrania están sufriendo como resultado del conflicto armado entre ambos estados, recordando además que la transferencia forzada de población conlleva riesgos para el mantenimiento de la paz y la seguridad. Convencidos de que para asegurar una paz duradera entre los estados miembros, la cooperación, el compromiso y el ejercicio de la diplomacia son fundamentales. Así como el fortalecimiento de la eficacia de la mesa de diálogo ya existentes, como lo es el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Acoge con beneplácito los continuos esfuerzos de los estados miembros, las entidades del Sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional por proporcionar asistencia humanitaria y protección a los refugiados e insta que se mantengan constantes. Gracias, delegada. A continuación, se hace un llamado a la delegación de Gabón, representada por Moisés Humberto Ambriz Mesillas, estudiante del Centro Universitario de Los Lagos, quien dará de lectura a la segunda parte del resumen ejecutivo de la resolución del Consejo de Seguridad. Actuando en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, invita a los estados miembros que cuenten con los medios suficientes a considerar proveer de asilo a los individuos que se encuentran en estado refugiado a consecuencia del conflicto armado en Ucrania. Subraya la importancia de las acciones implementadas por la Oficina de la FAO en Ucrania, quien está dando respuesta a las necesidades agrícolas de la región, tales como suministro de sacos de grano, evacuación rápida de los daños y pérdidas detectados en el sector agrícola en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales para el suministro de semillas de trigo. Reitera la importancia de que se proteja plenamente a los civiles, incluidos el personal humanitario, los periodistas y las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres y la niñez. De acuerdo con el Plan Regional de Respuesta, donde se brinda equipos de emergencia en el terreno en apoyo a las autoridades con soporte técnico, monitorizando y garantizando que se satisfagan necesidades urgentes y básicas. Expresa su intención de seguir examinando la situación y considerar, según proceda, la posibilidad de renovar por periodos adicionales la autoridad conferida al Consejo de Seguridad en la presente resolución. Muchas gracias, delegado. A continuación, se reconocerán a dos delegaciones del Comité del Consejo de Seguridad para que ejerzan su derecho pleno de explicación de voto. Esto quiere decir, para que expliquen el porqué de su voto a favor, en contra o abstención de los proyectos de resolución aprobados. Se reconocerá a partir del levantamiento de su placard y hablará durante máximo un minuto. La primera delegación que desea hacer el uso de la voz para dar su explicación de voto. Se reconoce a la delegación de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por favor, pase al presidio. Gracias. Buenos días. El Consejo de Seguridad está muy comprometido en ampliar y en estar presente en todos los mecanismos que sean necesarios para la construcción de la paz y seguridad. Es muy importante para todos los Estados miembros lo que está pasando en el conflicto y todo lo que tenga que ver con la humanidad, que es lo principal en lo que se enfocó este Consejo. En las asambleas o en las reuniones que tuvimos en estos días, se tomó muy en cuenta que lo principal o lo más importante eran los seres humanos, el respeto de sus derechos humanos y cuáles eran los mecanismos que a todos nos convenían o que todos pudiéramos colaborar para que se pudiera lograr el fin que era la paz y el término de los conflictos. Asimismo, se agradece también que las delegaciones, a pesar de sus posturas, estuvieron en colaboración y cooperación y considero que lo que se resolvió es factible y va a apoyar y va a ayudar para llegar a una resolución satisfactoria para todos y creo que sí se logró el objetivo que es la construcción de paz y seguridad. Gracias. Muchas gracias, delegada. La segunda delegación que desea hacer el uso de la voz del Consejo de Seguridad. La delegación de Malta. Adelante, delegada. Como lo mencionaba la delegación de Gran Bretaña anteriormente, el Consejo de Seguridad vela por mantener y promulgar los derechos de los seres humanos. Si bien el conflicto en Ucrania es una situación compleja, es importante reconocer el esfuerzo que hicieron todas las delegaciones por dejar a un lado los intereses individuales y velar por la protección de los seres humanos. De igual forma, buscar la cooperación internacional siempre debe ser un objetivo de cada delegación. Recordar que los delegados son escogidos como representantes de las personas y es importante siempre dejar a un lado los intereses individuales y buscar la protección de los seres humanos. La delegación de Malta votó a favor, ya que las propuestas redactadas en la resolución eran benéficas para los objetivos del Consejo de Seguridad. Muchas gracias, delegada. Se deluso la voz a nuestra coordinadora académica. Muchas gracias, Consejo de Seguridad. Así culmina esta parte por parte del Comité del Consejo de Seguridad. Muchas gracias. Mesa, pueden tomar asiento. Continuando con el programa, me permito presentarles a la mesa de la Sexta Comisión de la Asamblea General, el Comité Jurídico. En la Presidencia se encuentra Angélica Yasmín Lara García, en la Vicepresidencia Krishna Balaram de la Mora Zúñiga y en la Relatoría Bleida Isabel Velázquez Vázquez. Por favor, adelante. En este momento, le cedo el uso de la voz a la Relatoría de la Sexta Comisión de la Asamblea General, en la Comisión Jurídica, Bleida Isabel Velázquez Vázquez, para hacer la lectura del informe de Relatoría. El día 4 de octubre del año en curso, las delegaciones de la Sexta Comisión de la Asamblea General Jurídica de la Primer Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para el Consorcio Universitario de Jalisco, con los tópicos 1, el Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional, y tópico 2, la responsabilidad penal de los funcionarios expertos en Naciones Unidas en Misión. Comenzaron sus labores en la primera reunión de trabajo, con 17 delegaciones presentes, eligiendo el segundo tópico para iniciar a debatir, estableciendo un minuto con 45 segundos por discurso. Durante la segunda reunión de trabajo, comenzaron a redactar su proyecto de resolución, debatiendo sobre las medidas que tomarían para localizar los crímenes de los funcionarios en Naciones Unidas. En la tercera reunión, el 5 de octubre, los delegados decretaron cinco puntos de manera externa para tratar en su proyecto de resolución, englobando procesos legales y apoyo a la víctima. En la última reunión, los delegados lanzaron un comunicado externando su preocupación para el resto de las delegaciones sobre la crisis naval suscitada entre China y la isla de Taiwán. Se logró incluir la mayoría de las propuestas establecidas, adoptándolas de acuerdo a las responsabilidades de la Asamblea, adoptando así una resolución en la cuarta reunión de trabajo por decisión unánime. Gracias, Relatoría. En este momento, les cedo el uso de la voz a la Presidencia de la Sexta Comisión de la Asamblea General, Angélica Yasmín Lara García, para que continúe con la moderación. Muchas gracias. Reconocemos a la Delegación de Túnez que dará lectura al resumen ejecutivo de la declaración de la Sexta Comisión de la Asamblea General sobre la situación de emergencia. Gracias. 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 La Sexta Comisión de la Asamblea General explica su preocupación por la actual situación de crisis que tiene como principales involucrados a la República Popular de China y la isla de Taiwán. Quienes presentan una problemática naval que mantiene con inquietud a toda la población global. La República Popular de China sostiene su postura tanto política como jurídica y reserva su derecho a dar declaraciones sobre su sistema interno y a ahondar sobre la situación actual. Reafirma su compromiso con el mantenimiento de la paz y la calma, el cumplimiento de las voluntades y obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas y con el propósito integral de la Organización de las Naciones Unidas. promueve los artículos y principios de la Carta de las Naciones Unidas como objetivo principal de la Sexta Comisión de la Asamblea General, el cual es el mantenimiento de la paz en cuestiones en crisis. Muchas gracias, delegación. En este momento le cedo el uso de la voz a la presidencia para que continúe con la moderación. Muchas gracias. Reconocemos a la delegación de Italia para dar lectura a la primera parte del resumen ejecutivo de la resolución de la Sexta Comisión de la Asamblea General Jurídica. La Sexta Comisión de la Asamblea General, recordando el pacto voluntario propuesto por el Secretario General sobre la rendición de cuentas y el compromiso para evitar la explotación y los abusos sexuales. Consciente de la importancia de tomar medidas preventivas para la violencia y la explotación, actuando en virtud del informe del Secretario General A77-748 del año 2023, donde se resalta las medidas a tomar para reducir los niveles de violencia, explotación y las violaciones. Reconociendo la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, tomando como base los artículos 4º, sección 14, y artículo 5º, sección 20 del mismo. 1. Invita a los Estados miembros a extender la rendición de cuentas sobre los avances y resoluciones de los procesos penales de las acusaciones a los funcionarios expertos de las Naciones Unidas en misión, presentados al organismo en compromiso a la cooperación basado en los parámetros del pacto voluntario. Gracias, delegación. En este momento, le cedo el uso de la voz a Krishna Balaram de la Mora Zúñiga, vicepresidente de esta comisión, para que continúe con la moderación. En este momento, se reconoce a la delegación de la India que dará lectura a la segunda parte del resumen ejecutivo de la resolución de la sexta comisión de la Asamblea General Jurídica, AG6. 2. Propone reconsiderar el rol de las mujeres en las fuerzas de paz para las misiones de las Naciones Unidas, incrementando su participación a un nivel internacional. 3. Invita al reforzamiento de los procesos de capacitación, los valores institucionales y procesos nacionales, otorgados por el Departamento de Estrategia Política y Cumplimiento de Gestión, CDS, por sus siglas en inglés. 4. Incita a las Naciones Unidas a reforzar la aplicación del contenido de los artículos 4, sección 14 y artículo 5, sección 20 de la Convención para Perrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, para evitar la impunidad de los funcionarios en los procesos penales. 5. Afirma la estrategia comprensiva de las Naciones Unidas en la asistencia y apoyo de las víctimas de abuso sexual y explotación por personal de las Naciones Unidas y relacionadas, para dar asistencia de índole médico, psicológico, legal y necesidades materiales inmediatas. Muchas gracias, delegación. Ahora se procederá con el derecho de explicación de voto de las delegaciones de la Sexta Comisión de la Asamblea General. Así que se procederá a reconocer a la primera delegación que desee usar la voz para tener el derecho de explicación de su voto respecto a los proyectos de resolución que se dieron en su comité, recordándoles que tienen aproximadamente un minuto para hablar. Así que delegación que desee usar la voz levante su placar. Se reconoce a la delegación de Guatemala para pasar al presidium y dar su explicación de voto. Por favor. Buen día, delegados. Aquí presentes. Mi voto fue a favor en la resolución propuesta por todos los delegados presentes en la Sexta Asamblea General Jurídica AG6, ya que es una cuestión de vital importancia la responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión. En un mundo en constante cambio y desafíos globales crecientes, es fundamental que las Naciones Unidas mantengan los más altos estándares éticos y legales en todas sus operaciones. La responsabilidad penal es un principio fundamental que garantiza que aquellos que representan a las Naciones Unidas sean responsables en sus acciones, no sólo en un imperativo legal, sino que también es esencial para mantener la confianza en nuestra organización y promover la justicia a nivel global. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, delegado. Ahora se procederá a reconocer a la segunda delegación que desea utilizar su derecho de explicación de voto. Por favor, de levantar su placa. Delegación de China tiene la palabra para ser la segunda y última delegación de la sexta comisión, digo, de la sexta comisión de la Asamblea General para dar su derecho a explicación de voto. Por favor, adelante. La delegación de la República Popular China emitió su voto a favor de la propuesta de resolución en virtud que durante las sesiones de trabajo de la sexta comisión jurídica de la Asamblea General se consideraron y respetaron particularmente los intereses de todas y cada una de las naciones, particularmente los intereses de nuestra nación los cuales instan a velar por la cooperación internacional y por lo tanto la adhesión al multilateralismo con el objetivo siempre del respeto a los derechos humanos y la búsqueda y aspiración a un mundo de paz y de desarrollo además de la responsabilidad de nuestra delegación como uno de los principales colaboradores del personal dentro de las misiones de paz en las naciones unidas la presente resolución suma a la importancia de la regulación de la jurisdicción en materia penal y a la integración y capacitación y principalmente el respeto a la soberanía la república popular china agradece a la sexta asamblea jurídica por su cooperación muchas gracias delegación de china muchas gracias delegación de china en este momento le agradezco a la mesa de la sexta comisión de la asamblea general por estar aquí presentes se pueden retirar y con eso damos finalizado el consejo económico y social disculpe la sexta comisión de la asamblea general una disculpa en este momento le pido a la mesa del consejo económico y social suban al frente y me permito presentarles a quienes integran la mesa directiva en la presidencia se encuentra Elvira Miroslava Muñoz Nieves en la vicepresidencia Guillermo Alfredo Núñez Gómez y en la relatoría Fernanda Estefanía Clavel Ramírez en este momento le pido a la señorita Fernanda Estefanía Clavel Ramírez hacer el uso de la voz para la lectura del informe de relatoría del consejo económico y social Durante los días 4 y 5 de octubre del año 2023 tomaron lugar las sesiones de trabajo del consejo económico y social en el marco de la primera conferencia modelo de las Naciones Unidas para el consorcio universitario de Jalisco Jalisco Con los tópicos 1 fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia que prestan las Naciones Unidas y 2 tecnologías de código abierto a favor del desarrollo sostenible con un aforo de 17 delegaciones los días los días miércoles 4 y jueves 5 de octubre durante las reuniones 1, 2 y 3 las delegaciones aperturaron y discutieron el tópico 1 fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia que prestan las Naciones Unidas en todas las sesiones establece un tiempo de dos minutos para que cada delegación vertiera su discurso en la cuarta reunión de trabajo fue posible adoptarse la resolución de este primer tópico con una decisión unánime de 17 votos a favor resaltando el hecho de que se incluyó la mayoría de propuestas otorgadas por las delegaciones que velaron siempre por la ayuda humanitaria y la importancia de la cooperación internacional el día jueves 5 de octubre se adoptó una resolución más de una situación de emergencia que se presentó debido a una invasión por parte de China en el archipiélago de Quimen con 17 votos a favor se aprobó una declaración de emergencia en la que se enfatizó que el diálogo debe ser la principal vía de solución para cualquier controversia que pueda desencadenarse a fin de no desestabilizar las relaciones económicas y sociales internacionales muchas gracias relatora en este momento les cedo el uso de la voz a la presidencia del comité Elvira Miroslava Muñoz Nieves para que continúe con la moderación muchísimas gracias muy buenos días a todos a continuación presentaré a la delegación que dará lectura a la declaración del consejo económico y social sobre la situación de emergencia delegado de Brasil representante David Espericueta Espinosa estudiante del centro universitario de la Ciénaga de la Universidad de Guadalajara observando con preocupación las posibles consecuencias dadas a los eventos acontecidos esta comisión considera que las situaciones de crisis no se limitan a conflictos bélicos sino a la desestabilidad económica mundial buscando mantener la estabilidad financiera de los mercados globales a través de los métodos pacíficos de mediación negociación y conciliación para salvaguardar la economía convencida de las aptitudes de los organismos de protección civil las naciones buscan su seguimiento a fin de mantener la paz y la seguridad internacional así como tomar decisiones colectivas eficaces para prevenir y eliminar cualquier tipo de amenaza de paz lamenta la incertidumbre presente a las acciones más no se propone dañar las relaciones comerciales ni la sociedad sino a profundizar para dar soluciones con una respuesta rápida y consciente con capacidad de acción dos exhorta a los estados miembros a priorizar las protecciones civiles por medio de instituciones que apoyen y refuercen la seguridad y el bienestar de la población tres exhorta a los estados miembros a priorizar la protección civil por medio de las instituciones que apoyen y refuercen la seguridad aprueba el diálogo internacional y de los estados para promover el desarrollo lograr mitigar la situación de preocupación fomentando una cultura de paz y la resolución no violenta de las posibles controversias que pudieron suscitarse cuatro decida permanecer al tanto de la situación y en caso de ser necesario accionar cedo el uso de la voz a la presidencia muchas gracias acto seguido en nuestro programa presentaré a la delegación que dará lectura a la primera parte del resumen ejecutivo de la resolución del consejo económico y social delegación de china representada por andrea carolina luna padilla estudiante del centro universitario de los valles de la universidad de guadalajara el consejo económico y social reconociendo que a nivel global de manera directa e indirecta se presentan crisis que perjudican y atentan con la dignidad e integridad humana habiendo considerado la importancia de fomentar la asistencia humanitaria para la población migrante que se ve la necesidad de desplazarse de su lugar de origen y también de todas las personas que lo necesiten enfatizando que las crisis no se limitan a conflictos bélicos sino que involucran situaciones de diversos contextos sociales económicos y culturales que generan situaciones de vulnerabilidad destacando la importancia de fortalecer las capacidades de respuesta a nivel global y local a la contaminación degradación y de los desastres naturales con los que se ve afectada la población actuando en virtud de la diversidad de los estados miembros se enfatiza la preocupación por garantizar la estabilidad y acceder al alcanzar y ayudar de carácter humanitario para que sea inclusivo y justo para todos es cuanto cedo mi voz a la vicepresidencia muchas gracias en este momento le cedo el uso de la voz a la vicepresidencia del comité para que continúe con la moderación tengo el gusto de presentar a un delegado perteneciente al centro universitario de tonalá el cual dará lectura a la segunda parte del resumen ejecutivo de la resolución el delegado de los estados unidos de américa edgar yair ramos rodríguez uno hace hincapié en que los puntos establecidos en torno a migración desastres naturales y crisis humanitaria se perciben para la medición del cumplimiento de los objetivos en objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 como una herramienta en virtud de regulación y seguimiento dos exhorta a los estados miembros a trabajar en la seguridad alimentaria colaborando con organizaciones internacionales para la distribución de alimentos en áreas afectadas tres alienta nuestro compromiso con la conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo con las intervenciones liberadas del banco mundial fondo monetario internacional organización mundial del comercio y bancos de desarrollo regional para evitar interferencias del interés estatal y así garantizar procesos sólidos y transparentes cuatro además proclama el seguimiento de la estrategia internacional de reducción de desastres para incentivar el acceso a estos organismos no gubernamentales en su territorio incluyendo la gestión de recursos tecnológicos económicos y humanos con el fin de satisfacer las diversas necesidades y cinco solicita a la comunidad internacional a continuar trabajando en la implementación de planes y estrategias por y para el bienestar económico y social de cada uno de los estados miembros para contribuir al cumplimiento de las metas globales y el desarrollo sostenible cedo el uso de la voz a ariana santiaguillo secretaria general adjunta de la gestión de servicios de conferencias gracias delegación a continuación procederemos con la explicación de voto del consejo económico y social aquellas delegaciones que quieran hacer uso de la voz favor de levantar su placa reconociéndose a la delegación de portugal como la primera exposición del derecho a explicación del voto por favor delegación puede pasar en frente la delegación de la república portuguesa emitió sus votos a favor en ambas resoluciones porque portugal tiene un profundo compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo creemos que la asistencia humanitaria debe ir de la mano con la defensa de derechos fundamentales creemos que una coordinación más sólida entre las naciones unidas y sus agencias es esencial para garantizar una respuesta humanitaria eficiente y efectiva en situaciones de crisis reconocemos que la crisis humanitaria a menudo afecta desproporcionadamente a poblaciones vulnerables como refugiados niños niñas y comunidades marginadas al enfocarnos en los derechos humanos en la asistencia humanitaria podemos ayudar a garantizar que estas poblaciones reciban la ayuda que necesitan y que se respeten sus derechos fundamentales la decisión en votar a favor de esta resolución se basa en nuestro compromiso con los derechos humanos la eficacia de la respuesta humanitaria y la protección de las poblaciones vulnerables gracias gracias delegación a continuación procederemos con la segunda exposición del derecho a explicación a voto aquella delegación y última que quiera ser reconocida a favor de levantar su placard gracias delegación de Grecia por favor de pasar en frente buenos días honorables delegaciones la delegación de Grecia presentó un voto a favor ante la resolución presentada ante este foro ya que considera que exhorta el bien común y se brinda la atención correspondiente ante las situaciones de crisis que presentan las delegaciones involucradas ya que atentan a las delegaciones involucradas expone el agradecimiento a las delegaciones que brindaron cooperación ante la protección de la integridad de los derechos humanos alrededor del globo porque la integridad y la dignidad humana no se limita a las fronteras nuevamente exhorta un agradecimiento a las delegaciones por mostrar cooperación ante esta problemática gracias gracias delegación a continuación le hago el uso de voz a Marta Fernández Soberanes Grimaldo la coordinadora académica de la conferencia de la modelo de las Naciones Unidas para el consorcio universitario muchas gracias Ari secretaria general de la Junta de Gestión de Servicios de Conferencia muchas gracias comité del ECOSOC en este momento damos por concluida su participación gracias mesa en este momento le pido por favor a la mesa del cuerpo de prensa que está integrada en su dirección por Tane Dagmar Flores Foullón en la subyección en las secondelegaciones para ruedas de prensa y entrevistas a Joana Monserrat Cervantes Ortiz y en la coordinación de publicaciones de redes sociales Carlos Josué Huences Mozo pasen al frente por favor en este momento les cedo el uso de la voz para hacer lectura del informe del cuerpo de prensa a Carlos Josué Huences Mozo quien es coordinador de publicaciones en redes sociales del cuerpo de prensa por favor tome el foro Las y los corresponsales de prensa son los primeros oídos que escuchan una noticia los primeros ojos y la primera voz que se hace oír es por eso que tenemos una gran responsabilidad en este modelo nuestra misión fue crear contenido para informar al público de los acontecimientos del primer consorcio universitario Jalisco Mún 2023 y como en el periodismo los datos hablan les presentamos la numeralia de la labor de cuerpo de prensa más de 400 publicaciones realizadas 50 de ellas entrevistas a delegados y miembros del staff con el fin de conocer sus historias más de 50 mil visitas en el contenido creado aumentando en un 300% el número de visitas tan solo en la página de Instagram de Global Mooners tuvimos más de 3 mil 500 cuentas simultáneas viendo el perfil las cuales generaron más de 30 mil interacciones resultando en un 535% más que el mes pasado agradecemos a México República Dominicana Argentina y Estados Unidos por ser los cuatro principales países que interactuaron con nuestro contenido sin duda todo esto no habría sido posible si no fuera por el inalcanzable trabajo de los corresponsales a quienes agradecemos su trabajo y el gran liderazgo de mis colegas Joana Ortiz y Tania Dakmar muchas gracias muchas gracias Carlos por favor toma asiento y le agradezco nuevamente a todo el cuerpo de prensa por la cobertura que realizaron en este momento de esta forma hacemos cierre del cuerpo de prensa en esta reunión plenaria en este momento les cedo el uso de la voz a la secretaria general Tania Elizabeth Espejo Sánchez para dar el cierre a esta reunión plenaria muchas gracias coordinadora académica ya hemos terminado con nuestra reunión plenaria muchas gracias a todos los participantes agradecemos tanto a los delegados y las delegadas al cuerpo de prensa que sirvió para cubrir este evento a toda la secretaría en las mesas del staff nos vemos en unos minutos en la ceremonia de clausura y premiación de Jalisco común 2023 muchas gracias 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 a gracias gracias gracias